No, sí, está claro. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar con el resultado que ha dado la Pumperadina. Y bueno, vamos al Corcón, que es un campo complicado para el Rayo Gaicano. Y hemos sacado el partido adelante y bueno, con contundencia y estamos contentos. Al final, cuando tú acabas con partida cero a los minutos 90, sacas un punto mínimo. Y después, como arriba, bueno, hemos sido acertados, pues sacamos tres puntos que nos van a dar mucha confianza. Y esperamos seguir con la partida cero así. Lo que hablé con mi padre ayer, el hecho más allá que el gol, estuvo más contento con la sensación de juego que tenía. Que llevo bastante tiempo sin jugar y bueno, contento. Y al final, aportar un gol, pues te da aún más confianza. Al final somos 23-25 y claro, hay 11 jugadores que juegan y toda la gente quiere jugar a nivel personal, es normal. Si sería otra cosa, pues sería un fracaso para el equipo. Pero bueno, al final es esperar, trabajar y nunca rindirse. Llegar a una oportunidad, al final con tanto partido, pues hay muchos cambios. Y bueno, cuando te toca, pues tú sabes que tienes que hacerlo bien, porque si no, vamos a decir que la nivela está fría ahí. Al final, cuando los resultados no acompañan, pues la gente puede dudar de este equipo. Pero si ves el día a día del equipo, pues nunca hemos parado de trabajar y al final, pues los resultados acaban de llegar. Muchas veces se trabaja y los resultados llegan más tarde. Pero bueno, nosotros estamos con confianza y bueno, al final cuando encadenas dos victorias en esta categoría, pues te da aún más confianza. Y esperamos seguir una racha muy buena. Al igual que hemos tenido una racha mala de cinco partidos sin ganar, pues ahora a ver si podemos encadenar cinco ganando.